Porque hoy los demócratas hemos perdido a uno de los nuestros. Yo soy comunista. Porque hoy los demócratas hemos perdido a uno de los nuestros. Yo soy comunista. Me gustaría que un partido de izquierda ganara las elecciones y me nombrara director de una televisión pública. Eso es lo que más me gusta. Lo que ataca la libertad de expresión es que la mayor parte de los medios sean privados. Incluso que existan medios privados ataca la libertad de expresión. Hay que decirlo abiertamente. Incluso que existan medios privados ataca la libertad de expresión. Pido disculpas por no romper la cara a todos los fachas con los que discuto en la televisión. Cuando acabemos en esta charla, en lugar de mariconadas del teatro, nos vamos de cacería a Segovia a aplicar la justicia proletaria, que es lo que se merecen unos cuantos. Estábamos en un centro social, en el laboratorio, y un grupo de lúmpenes, pues eso, gentuza, de clase mucho más baja que la nuestra, intentó robar una mesa de mezcla. Yo creo que con criterio normal, me roban la mesa de mezclas, te rompo la boca. Yo creo que con criterio normal, me roban la mesa de mezclas, te rompo la boca, te rompo la boca, te rompo la boca, te rompo la boca, te rompo la boca. Te rompo la boca, 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 te rompo la boca. Yo soy comunista. Quien no sea comunista es que es mala gente. Yo soy comunista. Quien no sea comunista es que es mala gente. Yo soy comunista. Quien no sea comunista es que es mala gente. Yo soy comunista. Quien no sea comunista es que es mala gente. ¡Suscríbete al canal!